También invitamos a nuestra reina chiquitita, Región Lima, a que nos acompañe en la coronación. Región Lima, a que nos acompañe en la corona. Región Lima, a que nos acompañe en la corona. Región Lima, a que nos acompañe en la corona. Ella es Belén Estrella, mi chiquitita, Internacional, Región Lima. La coronación de nuestra señorita del Ni, ella es Pretín, Región Lima. Región Lima, a que nos acompañe en la corona. Lo que más le gusta es su cultura, sus lugares turísticos, su naturaleza y su familia sabrosa y variada. Las personas a las que admira profundamente son sus padres, con sus cualidades y habilidades que son realmente inspiradoras para ella. Con su luz el destino, en la alerta siempre está. Con la lluvia va limpiando el camino. Con la lluvia va limpiando el camino. Con la lluvia va limpiando el camino. Y nuestra categoría Team Junior, que es Jani, ¿no? Cuatro bellas niñas, señoritas, pues que van a representarnos como Región Lima en un concurso nacional el otro año. Junio es la fecha probable, todavía no nos dan el cronograma del otro año, pero es la fecha aproximada, ¿no? Sí, exactamente, viene de distintas partes de nuestro Perú, viene de Puno, Arequipa, Ayacucho. Y pues, cómo no, nosotros como representantes de nuestra región Lima. Sí, mira, hay niñas que vienen de Chancayillo, niñas que vienen de Guaral, ¿ya? Hay dos niñas que vienen de Guaral y una niña que viene acá de Chancay. Chancay, Guaral y, bueno, del norte Chico. Del norte Chico. Y mira, es muy importante, ya que lo mencionan los padres, porque ellos son el eje principal de todo este evento. Gracias a ellos este evento se hace posible, gracias a ellos las niñas son lo que son actualmente y son coronadas como reinas por el apoyo incondicional de cada papito. Gracias a ellos podemos llevar a cabo esta gran coronación. Sí, apoyando a este concurso de nuestra amiga Violeta y la verdad que no podía decirlo en ningún momento, así que acepté y espero que haya salido bonito este evento. Agradecerles porque es difícil, a veces la participación de los padres y estas cosas, pero de verdad que los felicito y me alegra bastante que representen a Chancay en un evento nacional e internacional. Espero que tengamos algún logro. Consiguen mis actividades en el campo, que no sabe la titulación de propiedades, el turismo, acá siempre con Castillo de Chancay apoyando. Y lo más importante, siempre hacer algo por Chancay, que es lo que más anhelo. Muchas gracias, muy amable. ¡Suscríbete al canal!